¡Suscríbete al canal! Me estaba poniendo el video, pero vi que no tenía arma, por eso no lo dejé tomar. Sí, es que bajé primero a su cuate avergando y me empezó a perseguir. Pelé con dos marrillas de verga en la mano. Es que primero bajé a su cuate, ya no me quise enfrentar a él. Me paso de verga, de verga en perseguir. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Deja de tomar el bidón. Ven a mí para hacer el video. Verga, lo voy a guardar.